Una fogata, un grupo de amigos con sueños para el futuro y la promesa de que nada nos puede pasar desencuentros amorosos, todas las bicis y los barcos nada nos puede pasar Marcela Klosterboer versión monja Mario Pazic versión monja explosiones, accidentes, tristes muertes nada nos puede pasar múltiples robos de bebés una de las primeras relaciones homosexuales reflejadas abiertamente en una ficción argentina Fernan Miraz a los tiros Mario Pazic disfrazado de Fernan Miraz a los tiros siempre volvemos, prometemos cielos y la promesa de un nuevo verano que contra todo pronóstico logró volverse eterno hoy vamos a hablar de un semillero enorme de jóvenes que recién daban sus primeros pasos en el mundo de la actuación algunos incluso de pura casualidad como es el caso de Tomás Fonsi que había ido al casting para acompañar a su hermana Dolores Fonsi y Cris Morena lo vio y le dijo a vos también sos hegemónico, vení, vení para acá Tomás me decía, no, no, yo vine a acompañarla, era chiquito no quiero, no, yo no sé, nunca actué en mi vida, no, no, no